¿Qué es la tarea? Si lo pienso despacio Intentar no aburrirnos entre las cosas Nuestra tarea es levantar un hogar que se derrumba Lo llamaremos identidad Con fragmentos de recuerdos no necesariamente vividos Nuestra tarea es recordar algunos rostros Ciertas fechas de nacimientos y de muertes El camino para volver a casa Y el partido al que votamos Y el nombre de nuestro perro No parece gran cosa Y no lo es en efecto Hasta que llega la hora En que alguien que te enseñó tu nombre Lo olvida Voy más por el que siempre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!